Hola a todos, ¿cómo va? Que estamos en un nuevo vídeo de Among Us y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Y bueno, estamos aquí con miembros de Youtube barra suscriptores de Twitch y demás, como siempre, ¿no? Y lo que digo, algunos nuevos, otros repiten y demás, pero por lo general hoy hay gente pues más de los nuevos Y que hace poquito que se han integrado o hace muchísimo que no juegan Y la verdad es que creo que, bueno, está bien esto de dejar los votos anónimos, ¿no? Porque yo creo que la gente que me vota es gente que lleva más tiempo, a lo mejor me equivoco, ¿no? Y es alguien nuevo que ha venido aquí a trolearme nada más Pero bueno, de primero lo voy a dejar así y ya veremos qué es lo que pasa luego Vale, Meli y Tefi se van juntas hacia la derecha Meli y Tefi se van juntas hacia la derecha No he visto los colores, o sea que me tengo que quedar con los nombres, no sé si era amarillo y morado Pero Meli y Tefi es lo que cuenta ahora mismo, me da igual el resto de las cosas Como ahora no aparezca muerta por el lado derecho es bastante sospechoso que la otra sea la que haga algo Ostras, cuidadete Ay no, me han tocado los timones Yo me voy a poner aquí a ver si de casualidades de la vida nadie me ve en una esquinita Sin hacer nada a ser posible y que no me maten, es lo único que quiero Porque es lo que digo últimamente, ¿no? Parece que solo será hora de las primeras en morir por no tocarme Espera ¿Tefi? ¡Ay, ay, ay! ¿Y quién era? Y Meli Ostras, vamos a ver a quién ha encontrado Porque puede que sea Meli una de ellas Porque se fue con Tefi Sí que ha pasado mucho tiempo Y capaz Cerca del ala médica Solo sé que Meli y Tefi Se fueron juntas a la derecha Al inicio Y ahora hay una muerta ¿Qué tienes que decir, Meli? En tu defensa Yo me he ido de ahí, claro Tú te has ido Pero después de dejar un cuerpo Puede ser Dejé a Tefi con Juanda Ya, claro Justo Justo los dos muertos ¿No? ¿Qué cosas? O sea que el uno no mató al otro Ni el otro mató al uno Vi al blanco salir del cuerpo Creo Al blanco Ajiba ¿Has visto? Ajiba salir del cuerpo Espérate ¿Quién había reportado el lute? Eh... Vi al blanco salir del cuerpo Pero ha dicho creo Pero venía de ahí, creo Mmm... Mmm... Arregramos la luz Eso es verdad Yo... Estaba en los timones Timones Vale Entonces Yo lo siento A lo mejor me equivoco Meli Discúlpame desde aquí Si no eres tú Pero tenemos Ahora mismo Ajiba Y a Meli En el punto de mira ¿Vale? Si alguna está cerca De alguna catástrofe En las próximas En los próximos minutos En las próximas veces Que estemos Descubriendo cosas Y demás Pues... Ya la cosa Creo que se vería Afectada más ¿No? Todavía Y bueno He dicho que estaban Los timones Ahora capaz Y vienen a matarme ¿No? Es que por eso No me gusta decir mucho Dónde estoy Cuando son tareas Que puedes volver a ellas A terminarlas Pero bueno Han quitado Creo que... Uy Meli Uy Meli Uy Meli Vale Vale Están arreglando Vale Y se han ido Creo que Meli Y el negro También se han ido juntas No lo sé Es que he visto el color No he visto el nombre Me gustaría siempre Decirles por el nombre Pero me es más fácil Recordar colores Como también Cada vez Juega gente diferente Pues que se yo Vale Heba viene de este lado He visto al verde Ahí dentro Heba viene de este lado Vamos a revisar Que el otro día Viendo el vídeo Si que es verdad Que me di cuenta Luego sobre todo Cuando me lo pusisteis Por la... Ay Dios mío El rosa Por los comentarios Que hubo un momento En el que no había un cuerpo O sea Al entrar a la sala de meteoritos Había un cuerpo ahí Y yo no me di ni cuenta Los sims Lo he visto Creo que en la parte Donde estábamos haciendo Comunicaciones Laboratorio 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 ¿Eso te refieres A donde el escáner? Porque si es así Si que he visto a Jiva Venir de ese lado Que precisamente Por eso estaba ahí Chris estaba cerca Pero tuvo que sea Venía del otro lado Pues Pues me Crucé Con Jiva Ya van Dos sospechas Sobre la misma Persona Yo se vi a Albert Impulsos Yo estaba Por abajo Llamando Veces Antes me han dicho A Haddon Del escáner Pero yo fui a sacar cámaras Claro Pero venías De ahí O sea A mí me da igual Hasta donde Estabas yendo Lo que me importa Es de donde venías Y venías justamente De ese lado Chris ¿Dónde estabas tú? Te acaban De decir Que estaba Llegando A esa zona No se entera La gente Ahí está el blanco Ir ahí Vale Pues Yo lo siento Si que es verdad Que sigo teniendo Sospechas sobre Meli Hay que echar a uno Porque ya empiezan A faltar aquí Tripulantes Y Ya van dos veces Que ven a Jiva Cerca del lugar Del crimen Lo siento mucho Si no eres tú Siempre me siento Muy culpable Cuando esas cosas Pasan Pero es que Primero te han dicho Que creía que te habían visto Sobre el cuerpo O muy cerca Y ahora mismo Pues Te he visto yo Venir de la sala Que a lo mejor No tiene nada que ver Y ha sido coincidencia O mala suerte Pero es lo que hay A ver Emma Se van Vale Emma se va hacia la izquierda Y aquí Meli Cuidado Cuidado Que anda Meli Por aquí ¿Eh? Eso es lo que a mí me preocupa El don de acabe Meli Porque es la que tengo En el punto de mi ahora mismo Y a lo mejor No son ni ninguna de las dos Si alguien me la está colando Pues de una manera Muy fea Puede ser Puede estar pasando Pero es lo que hay Vale Uy 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 Viene alguien Es que todavía Podemos estar equivocados Y pueden ser cualquiera Albert y Emma Se quedan juntos Albert y Emma Se quedan juntos Yo la última vez Que vi a Meli Fue por este lado Uy 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 Y Emma Vale No sé si Albert Estará Bueno Albert era Albert y Emma Estarán por aquí O algo Vale Me quedan muchas tareas Todavía por este lado Bueno muchas Esta y esta por lo menos Ostras Esperad Esperad un momento No Por aquí no es Aquí Lo he encontrado Dejadme 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 Voy rápido No Para el otro lado Vamos a morir Porque nadie Aclara esto Uy Me cierran Serán malas personas Me estaban siguiendo Para eso precisamente Que feo Venga Meli Mira 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 Seguro Es que seguro Que estaba ahí Desde hace siglos Es que yo creo Que es Meli No me quedaría Ninguna tarea Pues Quizás debería Pulsar el botón Pero es que Es quizás No sé Mira 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 Lo siento Lo siento A lo mejor No debería A lo mejor No debería Haber hecho Esto Pero sigo Sospechando De Meli Os cuento Justo Cuando Ha pasado Lo de Reactor Me han Cerrado Las puertas Y casualmente Justo Cuando Me ve Llegar Se acabó La Alarma Es un poco Tipo Si no viene nadie Si nadie me ve La dejo Seguir sonando Eso lo hacemos Mucho Y junto Con Lo de Antes Me Parece Muy Sospechoso Como que Y pues Te estoy contando Que me parece Muy sospechoso Las cosas Que hace No había Persona En el otro Lado Puede ser Pero como Ya sospecho De ti Pues es Lo que Pienso Como queréis Que lo arregla A ver que puede ser Yo estuve Acosando Digo Con Cris un rato A lo mejor No es Pero Me parece Sospechosa Solo digo Vale Y Y es que a lo mejor La lío Pero lo siento Meli Estoy emperretada En que eres tú Y la he moldiado ¿Verdad? Porque eran Jibai y Meli Dime que eran Jibai y Meli Y no quiero sentirme culpable De que he echado A dos personas inocentes O aunque sea una de ellas Es que me han parecido Tan sospechosa Las dos cosas Toma Las dos eran Que crack que soy Por favor Madre mía Madre mía Detective Sims Me llamaban Lo he hecho fatal No Lo habéis hecho Muy bien Pero me he quedado Con todos los movimientos Ay me estaba sintiendo Muy mal Por si acaso No fueran Pero Pero que bueno Que bueno Ha sido sospechoso Es que ahí Me ha resultado Bastante raro Y junto con la anterior La verdad es que No me cuadraban Las cosas muy bien Pero podría haber estado Que le he dado Que le he dado Ah no No le he dado Se ha reseteado Vale vale Pues vamos a esperar Un momentito A ver si entra Cualquier persona Vale Y ya está Vamos a ver Que nos dicen Eh Jiba Se marcha Ya bueno A lo mejor se le ha desconectado ¿No? Puede ser Eh Voy a poner Que alguien entre Por aquí Que seguro Que cualquier persona Está atenta Y en nada Entra alguien Ahí vale Ya tenemos A uno nuevo Así que le damos A una nueva partida Estaba esperando Su oportunidad Dani Ahí Al loro De cualquier cosa Que pase Y me toca Tripulante Soy feliz Soy feliz La verdad Pero bueno Voy a meterme Por aquí A ver A ver quien se va A ver quien se va Mira mira Meli Está por ahí Como rondando Muy bien Me gusta que haga eso Porque es lo que hago Yo también Por si de repente Alguien muere El Maitefi Se queda en arriba Vale El Maitefi ¿Quién está por aquí? Cuéntenme Vale No hay nadie ¿No? Susto 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 Ya lo he arreglado Ya lo he arreglado Por favor No, no, no Voy a mirar Si hay Algo sospechoso Por aquí Vale Ya me puedo olvidar De El Maitefi No olvidarme De olvidarme ¿No? Vosotras me entendéis Pero si de por lo menos Puesto los nombres Para limpiar Mi cabeza De cosas Que me tengo que acordar Porque tengo Ahí Un límite Está claro Ahí me he ido Ay no He visto He visto cosas He visto cosas Me quieren matar Uy Tefi Uy Tefi Dani Uy Dani Tefi Y Lord Sim ¿Verdad? Hemos visto ¿A quién he visto yo? Se me escapó Se me escapó Me estaba intentando matar En odos creo En la entrada Al árbol Y estábamos Lord Lord ¿Dani? Y... Y alguien más Creo Hagamos bastantes Habíamos bastantes A ver Voy a ver ¿Qué están diciendo? Eh... Yo estaba en el laboratorio Juanda Se acababa de salir Así que no creo que sea Meli y Juanda En este momento En la médica Vale Meli y Juanda Estaban juntos Yo estuve En el laboratorio Espera 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 Aquí ya las cosas Me están descuadrando En el laboratorio Con Emma Albert Yo estaba en la parte De basura Todavía no llegaba Solo digo que Meli Casi se va Sin hacer la misión Común del principio Estábamos en la médica Hasta que no voy a hacerla Sí, o sea Yo sé lo que ha hecho Meli Que yo lo hago bastante Se me ha hecho un poco Porque después de hacer Lo de la llave Y la nave Volvió a subir Eh... Porque quedaba Porque Habían quedado Dos personas Y estaba Revisando Cristal No matarías Con tantas personas Bueno, no La verdad es que algún día Tengo que intentar Hacer esta estrategia No Pero realmente Lo que ha pasado es eso Me había quedado Con que dos personas Habían quedado arriba Y he ido a investigar Que ninguna Estuviese muerta ¿No? Como es lógico Si me quedo con que Dos personas han ido Para algún lado Pues la cosa sería Revisar luego Que es lo que quería hacer Antes ¿No? Cuando me he quedado Con que se habían Hido dos a la derecha Y justamente Al final reportaron Yo debería de haberme ido Hacia aquel lado Pero estaba haciendo Mis tareillas Por aquí primero ¿Vale? Madre mía Lo han cerrado todo Eh... Para que perdamos tiempo Y poder matar Está la jugada bien pensada Las cosas como son ¿Listo? Vale, voy a dejar A Emma Perfecto A ver Rosa He visto a alguien Meterse en la alcantarilla He visto a alguien Un color claro Meterse en la alcantarilla He visto a un color claro Meterse en la alcantarilla Creo que era un color claro Es que Es que lo he visto Lo hemos visto Lo hemos visto Se ha metido En alcantarilla No sé No sé quién ha sido No lo sé Es el problema Yo también lo vi Pero quién ha sido No lo entiendo Justo habíamos arreglado la luz Ha cuadrado mal Los tiempos Eh... ¿Quién? ¿Quién ha sido? ¿Alguien se ha dado cuenta De qué color? Eh... Ah, sí, el blanco Es que he visto un color Como clarito Me parto ¿Qué Dani? Pues Dani La verdad O sea La única persona Que se llame Dani Yo estaba en Espesímenes Ya, claro Eh... Es que Es que yo no recuerdo El color Yo no voy a decir nada Pero no recuerdo el color Tengo visto tres personas No cuela Es que yo he visto Que me ha dado la sensación De esa cosa de ilusión óptica De que se movía algo por debajo Y me he dado cuenta De que habían pasado Por una alcantarilla Entonces Pues nada Si lo habéis visto A ver A ver Yo no recuerdo Haber visto el color Si dice que es Dani Porque lo ha visto Yo no sé lo que me habría visto Pero ya estaban Espesímenes Lo he visto Yo, Cris Y Pug O sea Yo Claro Yo tenía este color al lado Estaba muy nervioso Ja, 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 ja Eh... Yo tenía este color al lado Y es con el color Con el que me he quedado Menos mal Que luego lo he visto Y he dicho A ver No tiene título Ja, 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 ja Pobre Ay, no me ha dado tiempo De escribir Me ha hecho mucha gracia Vale Se podría haber quedado Hasta el final Con el yo no he sido Yo no he sido Y así tendría alguno Más que despistado ¿No? Pero yo sabía Que era algún color Claro Es con lo único Con lo que me había quedado Realmente Vale Los otros azules Se quedan juntos Pero la La cosa Real... Ay, hemos perdido a alguien La cosa Ha sido Realmente Que yo tenía El azul claro Al lado Y ese es ese color El que me había llamado La atención Y digo Claro No puede ser Realmente Vale, vale Porque lo tengo al lado Pero para mí era ese En este momento Vale Hermano No sé Porque viene Por aquí Albert Me fío de ti Ahora mismo Hazme de escudo Protector Por favor No me fío Ay Ay, 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 ay Lo siento Que se me había ido Vale Gracias Albert Trabajo en equipo Mira, me espera y todo Qué maravilla Ay El rosa El rosa estaba por la mitad El rosa estaba por la... Puede ser Juanda Perfectamente Albert estaba conmigo Yo no soy Tefi Pug Uf Uf, 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 uf Me acababa de cruzar Con ella Cuando fui al otro reactor En Alamérica Antes vi a Cris Ahí mismo Eh... Juanda No me has visto Porque no he estado ahí He llegado Hasta donde Eh... Hasta donde Se hace click En un botón No sé exactamente Debe ser Meli Juanda O Tefi Es que... A ver A ver ¿Quién estaba? En... Lo de la mano Derecha Yo, Cris y Pug Hemos echado a Dani La última que vi ahí Fue a Cristal Es que yo sospecho Bastante de Juanda Pero no lo sé Ahora mismo Eh... ¿Quién? Pero... Responder Que acaba el tiempo Que te... Que estoy Diciendo Que no Bueno Pues lo siento Voto A Juanda Por decir que he sido yo Cuando le estoy diciendo que no Y yo he echado a la otra persona también Eh... Arreglar el otro Claro, si yo estaba en el otro lado y todo Es que... Es que... No sé O sea, yo creo que es Juanda Y... Y por eso está intentando inculparme tanto Y lleva un buen rato Quiere echarme a mí Porque es él O sea Lo siento muchísimo de esa manera Y creo que no me equivocaré Mira Y es el que se va solo El que se va totalmente solo Puede que sea Meli O cualquier otro Tefi Creo que también decían que era una posibilidad Pero... Me da muchísimo en la nariz De que es Juanda Porque lleva un rato intentando inculparme Y no Lo siento Pero va a ser que no huela la cosa Y estaba por el otro lado Se había ido solo para la derecha Ahí me quedan dos tareas No quiero ir por ese lado, eh No quiero ir a arreglar la electricidad Lo siento Vale Es que como me encuentro con Juanda El camino me va Es que yo creo que quiere O echarme o matarme No sé Pero hay algo muy rato Uy, he visto esto y digo No puede ser Hay un muerto aquí Vale, rápido Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete ¡No! Pero si le he dado Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Nueve y diez Debería de tocar el botón Vale, solo ¡Buah! Me queda el escáner Me queda el escáner Espero que estén en la otra punta Intentando matar a alguien En electricidad Ahora mismo ¡No! El negro era No era Juanda Al final Era Puc Y sí que lo echó realmente ¿No? Bueno Vale, por Dios Pues vamos a escanearnos Tranquilito Nos tenía despistados Es que claro Nadie me ha hecho caso Mira que estaba preguntando Todo el rato ¿Quién ha estado poniendo La mano en la derecha? Porque es que tenía que ser Uno de los que estaban Justamente por ahí Y claro ¿Cómo me van a responder? O a decir No, yo estaba en el otro Yo estaba en no sé dónde Es que de verdad Eh... No sé lo que está Ah, vale Creo que le estaban diciendo Cómo hacer Una de las tareas Es que sabía que iba a morir En este lado Vamos, Albert Me vas a encontrar ahí Perfecto Y quedan muy pocas tareas Eh... Vamos a ver si se han encontrado Con gente O qué sé yo Bienvenida, Cris Siempre me dan la bienvenida Que decían que era yo Ya, también decían Que era yo Juanda, compañero No tienes final No es Juanda No es Juanda Yo también lo pensaba Pero no es Juanda No, 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 no Pensé en verdad Que era Cris No, 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 no Van a echar a Juanda Y no es Van a echar a Juanda Y no es Y tienen motivos Porque yo también Sospechaba muchísimo De Juanda Es que insistía muchísimo En que era yo Y... Y hacía cosas Que quizás pareciera Que era él Pero no Nos tiene totalmente engañados Bueno, miren Tuve mis motivos Por acusarla Porque la vi por última vez Con el... Pero cómo me va a saber Por última vez Con el cuerpo Si yo no llegué a pasar De esta sala Cómo me va a saber Con el cuerpo Luego es cuando yo Reviso el vídeo Y el cuerpo estaba ya Al lado mío Y no lo había visto Como el otro día Pero que yo no estaba En la cuestión Que lo estoy diciendo Eh... Una pregunta ¿Ustedes tuvieron tarjeta? Tuvieron No, yo no Vale Di que viste al negro Haciendo la tarjeta Di que viste al negro Haciendo la tarjeta Por favor Y ahí la has pillado Y... Y maravilloso Venga, escríbelo rápido Para que les dé tiempo De votar Mira, también pensaba Que era el gris Que yo no lo Pero... Pero escribí rápido Solo confío en Tefi Y aquí Porque si matan a uno No perdemos Y así vamos Creo que es Albert No No, Albert No Juanda Estás acusando Totalmente Aleatorio Y... O sea De pensar que es Juanda Todo el mundo Vota a Albert De repente Pero ¿Qué le pasa a la gente? ¿Por qué no usa la cabeza? ¿Y qué fue lo que ha dicho? Creo que es Albert Entonces Lo vi desde cámara Supuestamente haciendo la tarjeta Y entonces Pero... Pero que no No supuestamente Aquí está Puede estar aquí Que lo ve la tarjeta Y está viendo Las vitales O cualquier cosa Madre mía Juanda Ahora te van a echar a ti Obviamente Es muy lógico Que te echen a ti Porque ya se ha acusado A dos personas Que son inocentes En fin En fin Madre mía Del amor hermoso Es que no han pensado Absolutamente Nada No han pensado Nada De nada De nada Que desastre Lo han hecho En fin Haciendo en serio Pensé que era él Es que no podéis Estar constantemente Diciendo Es este Es este Es este Es este Aparte Porque si no son Estás matando inocentes Luego van a pensar Que eres tú O sea Si no tienes Pruebas reales Que sean Convincentes Y luego el resto Dice Creo que Y ya lo votan Todos Cuando en un principio Todos pensaban Que eres Juanda Como es posible eso Si todos piensan Que es uno Como de repente Votan al otro Así porque si A una persona Que ya estaba diciendo Que era yo Es que no lo entiendo Se han vuelto Loquísimos Loquísimos Pero bueno Lo vamos a dejar Por aquí Han estado las partidas Bastante bien Me siento contenta De lo buena Detective que he sido En la primera Sobre todo Y nada Que ya sabes Que si te ha gustado El vídeo Liqueame Y déjame un comentario Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!